Calimba está enamorado y no duden presumirlo. Su pequeño mic está causando ternura por todo Instagram y ya los fans del cantante también son suyos. El pequeñito de un año tiene su propia cuenta y sus ojos están encantando a los usuarios. Hay quienes le envían bendiciones a Calimba y otros bromean con quien no se parecen. El cantante tiene otra niña llamada Aitana, de 10 años, a quien le dicen en sus redes sociales que, el amor de mi corazón eran solo canciones y no verdades. Hoy soy solo una parte de lo que cada año me seguirás haciendo crecer pero te juro que lo seguiré intentando. Siempre serás mi nuevo corazón. Te amo hija mía. Mira, Kailani Oatman rompe su propio récord y mata de amor en foto. Parece que Calimba ya no está tocando fondo y ahora disfruta una nueva etapa como padre, con sus dos bellos retoños. Ahora, Eric Rubin manda, obsequio a su ex y Andrea Legarreta le responde precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Y asmigamente. No, no. Junto. Se ap hasta. Se ap test. Haga bienños. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ebaies. No, no. Ebaen competitors. Ibay neem?? Neeminté übers. Perdón senses. Gracias.